Orina el señor R directamente desde Málaga City, Cordoba Town Shiba Shambo, pa' bro de Sal Controla Que toperita con el salmonejo de la mama Tu sabes como es, no? Fumando buena hierba Aquí en la piscinita Esto es pa' los gitanos Y pa' los payos Pa' los africanos Los jamaicanos Esto es pa' los moros O los cristianos Pa' la gente que lucha a diario Esto es pa' los latinos Americanos Esto es pa' los chinos O pa' los japones Esto es pa' los rusos O los rumano Pa' la gente que vive en el barrio Ay, no me importa tu estética Quieres español los de Latinoamérica En Green Cross tú tendrás tu familia Aquí podrás cultivar sin semilia No me importa tu raza política Tu religión o tu forma física Yo me rodeo de gente auténtica Con buena vibra y que no sea antóxica ¡Cabum! Me gusta la gente con vibra positiva De buen rollo y con buena energía Los que van por la vida Con alegría La que ayuda no la que te pisa Me gusta la gente que no critica Y a los que a los ojos me miran Me gusta escuchar y dar los buenos días Esto es pa' los gitanos Y pa' los payos Pa' los africanos Los jamaicanos Esto es pa' los monos O los cristianos Pa' la gente que vive en mi barrio Esto es pa' los latinos Los americanos Esto es pa' los chinos O pa' los japones Esto es pa' los rusos O los rumanos Pa' la gente que lucha a diario Me gusta la gente sana Me gustan las personas que van de cara La gente sencilla, humilde y campechana Me gusta cultivar, fumar la marihuana Me gusta la gente clara Me gustan las personas que nos dan la espalda La gente sencilla, humilde y bacana Me gusta cultivar, fumar la marihuana Me gustan las personas que van de cara